Seguimos con más noticias para ti aquí en tu edición digital. Te contamos, Pete Buttigieg entra de manera oficial en la campaña electoral por el Partido Demócrata. De resultar electo, se convertiría en el presidente más joven de la historia y el primero abiertamente gay. El alcalde de South Bend, Indiana, califica las elecciones del 2020 como una lucha generacional. Su plataforma política se enfocaría en temas como inmigración, atención médica y cambio climático. ¡Gracias por ver el video!